Música Estoy perdido de borracho en la cocina Y las canciones me están haciendo llorar Estoy tan solo, ya mi suerte está perdida Un mal cariño fue la causa de mi mal Y a mí las copas, la valor a mi existencia Estoy perdido, sé qué va a pasar Estoy tan solo, el amor no me interesa Por eso brindo con mi triste soledad ¿A quién le importa que yo muera en la cocina? Y vivo solo, sin poderlo remediar Esta es mi historia y hoy por hoy soy en mi vida No hay una mano que me ayude a levantar Callas del fondo del abismo de la nada Que el hombre poco se ha podido levantar Que la esperanza para mí está terminada Que estoy vencido, solo me quedé esperada En adelante la cantina es mi refugio Y un mal cariño que jamás voy a olvidar Ya nada tengo que perder en este mundo Por eso brindo con mi triste soledad ¿A quién le importa que yo muera en la cocina? Y vivo solo, sin poderlo remediar Esta es mi historia y hoy por hoy soy en mi vida No hay una mano que me venga a levantar No hay una mano que hay una levantar Gracias por ver el video.